Hola seres divinos, namasté, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena, este que está acostado aquí, este niño hermoso de madre, está trabajando para ustedes desde la mañana, es como que él sabe, yo parezco boba, pero él sabe, él sabe que es la hora de trabajar y antes que yo venga a prender la vela, a prender el incienso, a hacer las oraciones que hago, no soy mucho de rezar así en voz alta o hay personas que rezan mucho, yo lo hago mentalmente, rápidamente, pero desde ese momento en que yo comienzo a conectar con Clara del Oriente, que es mi guía, en realidad Clara del Oriente está siempre al lado mío, pero es un momento más intenso, por decirlo así, de una manera, en Mursi automáticamente se acuesta ahí y se duerme, es impresionante, es como que él viene a ser parte de este triángulo de energía, la mía, vital de Medium, la de Clara del Oriente, que es la de la cuarta dimensión, la que está guiando este canal de Tarot, es la que me dio la orden de poner el canal, así literal, no me dio muchas opciones, y Mursi que llegó ese año también en el 2020, entonces es como un triángulo, así, un triángulo, un vértice y dos laterales, muy bien, no sé por qué lo digo esto, va campana, seres divinos, va campana. Muy bien, yo no sé lo que pensarán mis vecinos, porque yo toco 12 veces la campana, no, 12 videos, 12 campanas, malas lecturas privadas que hago, así que imagínense mis vecinos lo que pensarán, no sé, la bruja loca que toca campana, porque todo es muy mal visto, el tema de las campanas. Bueno, comencemos con tu lectura, a ver, ser divino, en el pasado o en los días anteriores has estado postergando algo que tiene que ver con tu felicidad, o con algo que tú quieres hacer, ¿sí? Algo que te da felicidad a ti, vamos a ver, es un cuatro de espadas, es como que tú no te animas a dar ese paso, vamos a ver qué sucede luego, clarifícame, por favor, Clara. Para lo nuevo les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, que lo que hace es neutralizar las energías, conectar contigo. A la carta del loco. Oh, por Dios, mira hacia dónde vas, mira lo que tú tienes postergado, ser divino. Tienes postergado tomar una decisión de que va a cambiar tu vida, así, literal, 180 grados, ¿sí? Con razón lo tienes postergado. El loco es el inicio de una nueva historia. El loco es aquella energía que se arriesga y que da ese paso de fe sin importarle nada a nada. Y tiene que ver con lo económico, en muchos casos de ustedes. Tiene que ver con lo económico, tiene que ver con cambiar de trabajo, apuntarse en un curso que te va a beneficiar al futuro. Tiene que ver con algo que tú postergas hace mucho y no te animas. ¡Mursi! No me muevas las cartas con la cola, por favor. ¿Levanta esa cola para allá? ¡Mursi! Nada. Tiene que ver con algo que yo diría que tiene que ver con la economía, con la economía. Porque tú quieres compartir algo de lo que ganas o compartir conocimientos también puede ser. Yo diría que quieres compartir dinero, plata, money, bichuja, no sé, algo así. Porque es una reina de oro, chicos. Ustedes se quieren empoderar, se quieren llenar de oro, como Clara lo dice. Clara lo dice oro. Ella no dice dinero, ni money, ni plata, ni nada. Ella dice oro. Bueno, la última energía no está saltando. Aprovecho para decirles que se suscriban al canal. Que se suscriban al canal. Que apoyen al canal. Porque cuanto más ustedes apoyan al canal, más el pueblo gitano los va a apoyar a ustedes. Con este dinero, con esta necesidad. También que la parte financiera en la vida de un ser humano es tan importante como el amor. Así que yo diría que más importante. Porque a veces hay amor y hay problemas económicos y el amor se escapa por la ventana. Aquí tenemos tres cartas que nos envía Clara del Oriente. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes van a escribir una nueva historia? Bueno, viajando. Es una nueva historia de vida. Ustedes van a tomar un camino nuevo. Van a concluir la carta del mundo. Va a llegar algo en la vida de ustedes que los va a obligar a concluir una situación. Una situación que ha sido algo que los está... Quiero que vean la primera y la última energía, ¿sí? Postergación. Y una persona que no se anima a salir hacia... No se anima a arriesgarse, ¿sí? No se anima a salir de su zona de confort. Es algo que tú vienes postergando, 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 postergando. Y lo vas a terminar de dejar postergado. ¿Por qué? Porque tienes el mundo. Como arcano mayor en tu lectura acá, tú tienes el mundo y el loco, ¿sí? Mira cómo lo estoy organizando aquí. Tienes el mundo y el loco. Entonces, digamos que bajo ningún concepto vas a poder continuar postergando eso, ¿sí? Tú puedes luchar contra ti mismo, contra ti misma. Puedes luchar, luchar y luchar por miedos. Por simplemente miedos, ¿sí? Pero a la larga vas a tener que dar el paso porque con la anarquía del mundo es lo que se termina. Acá es lo que empieza y acá es lo que termina. Y eso te va a llevar a vivir una vida nueva. Por favor, ser divino. Si es algo que tiene que ver con la economía, es hora de dar el paso. Haz de pentáculo, ¿sí? Levanta esa energía de prosperidad que estás teniendo y úsala. Utilízala porque, oye, 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 como dice una amiga mía, la reina de copas, la reina de oros, perdón, la reina de los oros, la reina del dinero, la reina de que todo lo puede y el haz de oros. El haz de oros es aquellas situaciones que ustedes van a tener muchas oportunidades para hacer ese nuevo camino. Quiero ver si se ven las cartas, si se ven. Ese nuevo camino es lo que tiene que ver con las finanzas. Ustedes sabrán cómo lo tienen que interpretar, ¿sí? Que salgan de ese estado de parálisis que los impide a tomar decisiones. Como dije, van a lanzarlos. El iridofante, la meditación, la fe. Ustedes van a necesitar, y la tienen, si ustedes la tienen, la fe en sí mismo la tienen, ya la tienen, la fe en sí mismo la tienen, y si no la tienen, la van a tener. O también la otra es que ustedes van a recibir el apoyo de alguien, ¿sí? El apoyo de un amigo, de alguien de la fe, ¿sí? De alguien que te vaya a dar un consejo que te ayude a tomar esa decisión de que eso de lo que tú tienes postergado se deje de ser postergado, que tú logres dar ese paso en la vida hacia adelante. Lo vas a hacer porque el mundo te dice eso. Vas a concluir lo del pasado para comenzar una vida nueva. Clarifícame el mundo. Ahora vamos a hablar de amor, ¿sí? Clarifícame el mundo. Nuevamente la misma carta. Cinco de bastos y cinco de espadas. Yo me atrevo a decir, quiero que vean que son personas discutiendo, y el cinco de bastos también habla de conflictos internos o externos. Yo me atrevo a decir que ustedes lo que van a concluir es una energía de conflictos, de peleas, de insultos, de estar en un lugar donde no se sientan respetados o respetadas, ¿sí? Van a concluir esa situación y van a hacer cosas nuevas. Lo van a hacer con mucha inteligencia y con mucha búsqueda de, ¿cómo les explico? Con mucha búsqueda de Dios, con iluminación, ¿sí? Con búsqueda de un poder más allá, más grande que el de ustedes, ¿sí? Ay, por favor, señores y señores, tres de espadas y un ocho de pentáculos. Yo detesto estas cartas, pero sucede en la vida, la habitamos en una vida de tercera dimensión, las cuestiones de traiciones. Puede ser la traición de una amiga, traición de una persona del trabajo, traición de alguien, una gran traición que a ustedes les dejó el corazón roto, ¿sí? Pero no pasa nada, ustedes se van a poner a trabajar en un proyecto de vida nuevo de ustedes, un proyecto que ustedes añoran hace mucho. Clarifícame cuál es ese proyecto que un ser divino va a recomenzar. Es como que tú apagas la radio y la vuelves a sintonizar en una nueva energía. Tú entras en una energía diferente, sales de estos conflictos, entras en una energía completamente bonita y ahí es donde las cosas vienen a suceder en tu vida, ¿sí? A sintonizar una energía positiva. Clarifícame el mundo, ¿hacia dónde se dirige mi ser divino? ¿Hacia dónde? Esta carta me salió en la lectura pasada. Te diriges a defender lo tuyo, ¿sí? Tú vas a defender lo que es tuyo. Vas a defender, sea discutiendo, hablando, dialogando, por favor. Las discusiones no es una energía que atraiga cosas buenas. Así que mi consejo es que si tienes que pelear por algo, lo hagas de forma muy diplomática y muy serena. Cuando tú peleas de forma serena, tú sencillamente ya vas con la batalla ganada. Porque la otra persona, si la otra persona grita o te insulta y tú simplemente la observas, ¿sí? La observas y te pones en defensa, pero no le levantas el tono de voz. Ya ahí ganas, porque ya demuestras una gran inteligencia emocional. Cuando tú no gritas es porque tú eres superior al otro. Porque tú no tienes que rebajarte al otro, sino te rebajas al nivel del otro. Y tú te vas a poner en defensa. Repito, sin gritos, con diplomacia y con mucha inteligencia. ¿Qué tiene que aprender mi ser divino de esta situación? Vamos a preguntar eso. ¿Qué debes aprender, ser divino, de esta situación que estás viviendo? Voló tu energía. ¡Oh, por Dios, qué bonito! El reconocimiento. Debes aprender, básicamente, a reconocer tu valía, tu valor, tu poder, tu coraje. Debes aprender que el aplauso de los demás no es tan importante, ¿sí? Sino que es importante tu valía, tu coraje. ¿Qué es el coraje de una persona? El coraje de una persona es levantarse tantas veces como sea necesario en las dificultades de la vida. El coraje no es tener una gran resistencia física. El coraje no es tener, no sé, cosas de lujo o una gran casa o alcanzar un éxito económico. Aunque eso está bueno, ¿sí? No digo que no. Pero el coraje, lo que lleva a la valentía, el reconocimiento en el mundo espiritual de una persona, es el reconocimiento de su propio poder espiritual. El reconocimiento de que eres un ser divino. Tú debes aprender de que tú eres valiosa, que tú eres reconocida, de que tú eres poderoso, poderosa, ¿sí? Ahí estás tú y las personas te están reconociendo. Pero como la pregunta mía era, ¿qué es lo que tú debes aprender? Tú debes aprender que las cosas, la justicia divina, que la justicia divina va a llegar a su momento. Si tienes algún, alguien te ha lastimado mucho, ¿sí? El karma llega, el karma viene, la justicia viene. Aquí sigues tú, el haz de bastos, ¿sí? Sigues tomando decisiones, vas a tomar decisiones. Para muchos de ustedes tiene que ver con la familia. Y más allá, más abajo, viene el arro de la fortuna. Es como que viene el gran cambio de tu vida. ¡Mursi, te asusté! ¡Perdón, Murci! Sí, vamos a pedir una carta, esta carta no me gusta, no sé, la voy a retirar de aquí. La celebración, qué bonito. ¿Te acuerdas que yo te dije que tú ibas a comenzar una vida nueva con estas cartas? Con la carta del mundo, ¿sí? Son cartas poderosas. El mundo, la reina de oro y el loco. Son cartas de acción, son cartas de movimiento, son cartas de salir de donde sea. Y mírala lo que te dicen tus guías. Los guías de la alegría te traen la celebración. Vas a celebrar, vas a celebrar o vas a ganar una situación de un dinero que no esperabas o vas a salir de tu zona de confort y la persona de tu interés te va a observar con otros ojos, si eso es la cuestión. Lo importante aquí es que tú vas a pelear, hay algo que tú tienes que pelear, me dice Clara. La pelea a mí no me gusta, yo detesto las peleas, pero en este caso es necesario para que tú puedas celebrar algo en tu vida, ¿sí? Cuéntenme, por favor, seres divinos, qué es lo que ustedes están, por qué están peleando en su vida, ¿sí? Es algo postergado, es algo que les da un poco de miedo, es algo que les trae muchos conflictos internos y también muchas discusiones con los demás. Es algo nuevo, el haz de oros. Es algo que los empodera y los lleva a tener, los lleva a tener un gran poder económico o una nueva historia de vida, pero poderosa, ¿sí? Porque el mundo y el loco no son cambios pequeñitos, son cambios grandes, son cambios importantes en tu vida. Vamos a estar buscando el consejo angelical. Amar, ay, el ángel del amor, primera vez que sale esta carta, amar es decirle sí a la vida. Cada vez que tengas ocasión de amar, lánzate, porque el amor es la única razón para vivir. Si miras las cosas con los ojos del amor, las transformarás. Guau, quedé muda, quedé muda. Amar es decirle sí a la vida. ¡Va, Murci! ¡Aplaudí, Murci! ¡Estás dormido ahí! ¡Murci, apla! ¡Murci! Nada, ahora sí, namasté. Los quiero mucho a levantarse y a vivir con amor. Namasté. ¡Murci�! ¡Murci�!